La sección Otros Saberes de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, realiza la serie de webinarios, Diálogos de Saberes en Tiempos de Pandemia, y les invita al conversatorio, La Lucha por la Vida y el Territorio, Mezcala y los Pueblos de la Cuenca Chapala, Santiago. Panelistas, Sofía Enciso y Graciela González, de El Salto, y Rocío Morenos y Manuel Jacobo Contreras, de Mezcala. Moderán, Rocío Moreno Badajoz y Vivian Martínez, de Otros Saberes. Transmisión, viernes 26 de marzo, 13 horas. A través de Facebook Live, LASA, Otros Saberes.